¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tema de hoy es algo muy interesante para todos los que tenemos peludos, tengamos uno o tengamos tres, cuatro o cinco, ¿verdad chicos? Sí. Y también puede funcionar como una app social de tal forma que pudieran pues convivir otros perritos, otras personas, encontrar cosas para ellos destinadas, ¿no? Y pues ahorita la verdad ha funcionado bastante la aplicación porque sí interactúan demasiado y les agrada mucho la idea. ¡Claro! Y cada día tenemos más peluditos, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, si no me falla ahorita la cuenta, creo que somos alrededor de unos veintitrés mil usuarios al día de hoy. ¡Ah, muy bien! Ha sido muy bueno el proyecto, la verdad. ¡Claro! ¿Y quién creó esta aplicación? ¿A quién se le ocurrió? Mira, pues se le ocurrió al licenciado Luis Maxise, surgió de una idea como lo decía Isai, para reunir a toda la comunidad dog lover y de ahí pues ellos encontraron una oportunidad dentro de este mercado para que pues empezaran a reunir a todas las personas amantes de los perritos. ¡Ay, yo no sabía que el señor Luis la había creado! Sí. O sea, ¿que le gustan mucho los peluditos? Sí. ¡Wow! Bueno, es que me admiré, no vayan a creer que estoy loca. Tuve la suerte de trabajar en Capital Media y bueno, conozco al señor, muy respetable. Y bueno, yo pensé que nada más estaban en el mismo edificio, pero que eran otra empresa, pero no sabía que pertenecían a la misma comunidad. Ah, ok, qué bien. Ok, perfecto. Pues bueno, con más razón los queremos. Y bueno, es que saben que es impresionante a todos los eventos donde vamos, Expocam, los que sean, ellos están siempre presentes. Están haciendo un gran trabajo de mercadotecnia. Y me da mucho gusto este número que tenga 23 mil ya personas registradas. Este, es bien interesante porque una persona se puede inscribir con cinco peluditos, ¿verdad? Sí, puedes tener desde un perfil, pero ya sabemos que hay personas que no solamente tienen un perrito, este, sino hay más perros dentro de la familia, ya son parte de tu familia. Claro. Entonces, puedes ingresar hasta cinco perfiles dentro de la aplicación. Obviamente en cada perfil, pues le puedes poner el nombre del perro, su fecha de nacimiento del perrito. Su foto. Para estado civil. Ah, sí, para estado civil. Sí, 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 fue una parte de la información. Muy bien, muy bien. Ok, pues yo ya tengo uno. Tengo aquí al Hachi. Me faltan otros dos, pero este, miren, es que anda tras las salchichas, ¿eh? O sea, él no pierde el tiempo. Yo le iba a dar una y él quiere todas. Ya se la he explicado. Espérate, espérate, sí. No, 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 no. Bueno, perdón, amigos, porque aquí controlando este animalito es un poco más difícil, ¿no? Pero bueno, esta aplicación es una red social para peluditos, ¿verdad? Miren, miren lo que hacen, ¿eh? Bueno. Calma, Hachi. Ok, miren, hay una página de internet que es de ustedes. A mí me gustó mucho en especial porque es una página muy limpia y que trae la información muy concisa. Sí. Y trae información de eventos súper buena. La verdad, ahí yo, en lo particular, yo fui a un evento ahí a Santa María de la Rivera que tenían ustedes anunciados. Sí, sí, sí. Ahí conocí a estos buenos amigos y ahí vacunaron al Hachi, lo pelaron, lo revisaron, todo y fue de una forma gratuita, ¿no? Sí, de hecho, nosotros constantemente acudimos a diferentes eventos que son exclusivos pet friendly o dog friendly para que todas las personas, pues, que son parte de nuestra comunidad puedan asistir. Como bien lo decías, dentro de nuestra página web, constantemente estamos publicando los eventos a los cuales la comunidad puede ir con sus perritos. Hoy en día, pues, ya la Ciudad de México es de las principales ciudades en las que hay más lugares pet y dog friendly. Sí, pero, este, dentro de nuestra página pueden encontrar distintos tipos de eventos para que puedan salir con sus mascotas. Claro. Este, ¿nos podrías decir, por ejemplo, qué rubros tiene su página de Face? De Face, ¿no? La página web. La página web, perdón. Sí, tenemos la sección de eventos, tenemos la sección de empresas, que es para todas aquellas personas que tienen algún tipo de empresa que va dirigido hacia, pues, este sector que es, este, Dog Lover. Sí. Donde van a poder registrar todas sus empresas, desde estéticas caninas, veterinarios, funerarias, alimento, etcétera. Entonces, al tú registrar tu empresa en esta sección, vas a aparecer dentro de nuestra aplicación móvil y, pues, obviamente, eso también les ayuda mucho a todos los pequeños, medianos y grandes empresarios que están dentro de este sector para que puedan posicionarse. Claro. Y también contamos con un blog en el cual constantemente estamos publicando notas muy divertidas y notas que pueden ayudar a todos los, a toda nuestra audiencia. Pueden obtener tips y cosas para que puedan consentir mejor a sus mascotas. Claro. Y, bueno, también vi un apartado que a mí se me hizo sensacional, que es de adopciones, ¿verdad? Sí. Pero, bueno, si les parece, podemos ir platicando cada uno de ellos. Sí. Este, para que nuestros amigos que nos hacen favor de vernos, este, pues, conozcan un poquito más, ¿verdad? Sí, sí, claro. De hecho, mira, la aplicación se compone de muchas funciones. Creo que la principal que ahorita está destacando es la de orientación médica también. Por medio de la app, tú puedes llamar a una línea enterrada hasta tres veces al mes sin costo alguno para que te ayude con temas de cuidado, salud, nutrición. Yo soy un poquito de adiestramiento. Ese servicio lo vimos importante en la aplicación porque igual no tienes a dónde correr a veces. Claro. Y este servicio está disponible 24-7 en una cobertura nacional, de tal forma que, pues, si tienes alguna emergencia igual, puedes marcar, puedes recibir atención médica primaria así de inmediato y, pues, evitar cualquier cosa o canalizarte en algo más necesario, un hospital, un terapeuta o algo por el estilo. Claro. Eso es formidable porque, bueno, los perros están como los bebés, ¿no? No se enferman en un horario de 9 a 6. Si pueden enfermar en la madrugada o les puede pasar algo, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es formidable. Digo, ya que lo uses más de tres veces, pues, ya es que tu perrito ya necesita que lo lleves al veterinario, ¿no? No, pues, de todos modos lo complementamos con la parte del directorio porque ahí encuentran, pues, ya las veterinarias o los hospitales, las técnicas que requieren. Entonces, se complementan ambas funciones. Por lo menos ya recibes atención médica inmediata y si ya quieres buscarlo con más calma o algo más especializado, pues, lo puedes buscar en el directorio, por ejemplo, ¿no? Ah, ok. Perfecto. Otra de las funciones que también está muy bien desarrollada es la de alerta cometa. Para los niños sabemos que existe una, ¿no? Pero, pues, igual nuestras mascotas pueden llegar a requerirlo porque, pues, no sé, les dio por, se soltaron o se espantaron, se echaron a correr y luego se llegan a extraviar. Exactamente. Entonces, con la función de alerta cometa, pues, el objetivo es que tú como usuario puedas reportar a la mascota y por medio de la app a los usuarios nos llega una notificación. Tú en el Newsfeed, pues, ves la parte de, este, se perdió Hachi y las personas que están alrededor de 5 kilómetros en su Newsfeed pueden ver. Claro. Es dicha publicación de tal forma que pueden colaborar en la búsqueda. Exactamente. Y, bueno, amigos, es bueno que cada día se integren más porque, como dice, este, Isai, se llegan a perder y, por ejemplo, pues, tienen más rango de oportunidad de encontrar al perrito si hay más gente que lo ve y que está cerca de nosotros, ¿verdad? Sí, de hecho, sí, este, la comunidad creo que ha cooperado bien en cuestión de colaborar porque a nadie le gusta que se pierda su mascota. Claro. No, y creo que somos muy empáticos con la cuestión de, aunque sea un perrito, pues, es familia. Es familia y, pues, lo importante es que pueda volver al hogar. Así es. Sí, como objetivo social yo creo que, pues, va bien tanto la aplicación como la función y, pues, lo estamos impulsando día a día, básicamente. Claro, están haciendo muy buen trabajo, la verdad. Y, este, y, bueno, la verdad, a mí me encanta esta aplicación. Yo siempre entro a su aplicación para ver información de eventos y demás. Este, por ejemplo, ayer hubo, no sé si ustedes ayer fueron a un evento que hubo de una marcha de, bueno, es que en la semana fue el Día Mundial de los Animales, ¿no? Y ayer, en Reforma, hubo una marcha. Este, pero no, bueno, yo no pude asistir. ¿Ustedes no asistieron? No, no nos podemos dar el abasto porque, como decía Vicky, luego cubrimos muchos eventos por parte de, tratar de cubrir todo lo que podemos. Igual, llegan más personas, que vean lo bueno de la aplicación, o, pues, precisamente que lo ubiquen, básicamente. Exacto. Pero, sí, a veces no nos damos tanto el abasto para que a todos lados. No, no, pues, es que a veces hay muchos eventos. Pero, pues, amigos, vamos a un corte y ahorita regresamos. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. Hidratación total. 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 Gracias. 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 Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Gracias. Estamos regresando con Hachi, que miren, está muy tranquilo. Ya se pasó aquí con Isaí para dejarme un poquito y no me equivoqué tanto, ¿verdad? Bueno, pues regresamos con un tema muy importante, chicos, que es la adopción, ¿verdad? ¿Qué nos podrían platicar? Sí, mira, nosotros estamos muy comprometidos con la parte de fomentar la adopción. Como hoy sabemos, representa un grave problema esta situación en nuestro país. Estaba leyendo una nota que de los meses en los que más se realiza el abandono es posterior a diciembre. Todas las personas compran perritos, desgraciadamente los ven como un obsequio y posteriormente se deshacen de ellos. Es por eso que hoy en día representa un gran problema en nuestra ciudad, no solamente en cuanto a perritos abandonados, sino también representa un peligro de salud pública. Así es. Entonces, nosotros como parte de responsabilidad social con la aplicación, tenemos un apartado que se llama Adopta Cometa, en el cual tenemos alianzas estratégicas con diferentes asociaciones civiles, las cuales publican constantemente perritos en adopción para que todas las personas puedan postularse para ser dueños de estas mascotas. Ah, muy bien. Posteriormente estas asociaciones civiles valoran al candidato y ellos deciden si son aptos para poder adoptar a los perritos. Ah, qué bueno, claro. Sí, constantemente estamos realizando campañas dentro también de material impreso en nuestras redes sociales, pues para que la gente pueda motivarse. Ah, qué bueno, claro. Entonces, nos compartieron historias muy bonitas. La verdad, sí, fueron historias muy desgarradas. ¿Y cómo fue la dinámica? Cuéntenos. Mira, lo que tenía que hacer es mandarnos una fotografía, publicarla en la red social de Dogu, en Dogu.a, y contar su historia de rescate o de adopción. Ah, ok. Posteriormente ya la persona que tuviera más votos era la persona ganadora de premios para su perrito. Claro, pues sí, tantas historias que hay, ¿no? Sí, hay muchas historias. Nos tocó de todo, de entre los rescataron de personas que los maltrataban, o llegaron a sus vidas de pura casualidad. Claro. O pues abrieron un poco más el corazón y pues le dieron un hogar a alguien, pero estaban muy conmovedores las historias. Siguen en redes sociales para él. Si a alguien las lea, ¿te aseguro? ¿Se le va a escorrer una lágrima? Yo las voy a leer y voy a llorar sola. Pero era muy lindo el cómo compartían estas cosas. Se sintió tan natural el cómo le das un espacio en tu corazón a alguien que pues dices, wow, me complementa, me hace feliz. Así es. Es que, bueno, no sé si ustedes compartan mi opinión, chicos. No sé cuándo tengan en este medio. Pero afortunadamente yo siempre, cuando tengo oportunidad lo digo, todos los invitados de La Hora Animal, pues es gente de zoológicos, gentes que pues tienen mucho tiempo en este medio y de verdad que tienen una gran calidad humana que es increíble de verdad. Yo la verdad me siento tan contenta y tan orgullosa de ellos porque, por ejemplo, les puedo decir, en el zoológico de Chapultepec, por ejemplo, cuando nace una jirafa, todos los veterinarios se cooperan para la leche de la jirafita y se turnan, ¿no? Me dicen, hoy me toca quedarme. ¿Por qué te vas a quedar? Ah, es que hoy le doy de comer a la jirafita. Entonces, pues son cosas tan humanas y de verdad esa gente tiene una calidad humana y son tan buenas personas que no sé si ustedes han compartido con estas personas y es increíble, de verdad. Sí, pues mira, como te decía, estamos muy comprometidos con todas las personas que pues también se quieren unir a esta causa. También tuvimos una historia muy conmovedora el año pasado en Parque Naucali. En Parque Naucali abandonaron a un perrito, es un parque para perritos, Naucali, y abandonaron a un perrito, los policías lo adoptaron. Entonces nosotros, como aplicación en pro de la adopción, ayudamos a estos guardias a compartir su historia y se pudieron recaudar algunos fondos para mantener al perrito. Ah, qué bueno, qué bonito, ¿no? Sí, llegan a haber muchas historias, tío. Como llegamos a estar en eventos, también las personas se acercan, nos cuentan y te sorprenderías cada cosa que realizan, cómo los rescatan, cómo viven con ellos, cómo son. Es muy divertido, la verdad. Sí, cada historia te deja algo, ¿no? Sí. El conocer a cada persona te deja una historia, como ustedes bien dicen, y un aprendizaje también, ¿no? Claro. Les deja algo siempre. Ah, pues qué bueno. Entonces, bueno, podemos adoptar un perrito a través de esta aplicación. Sí. Ok. Es una de las funciones que encuentras en el menú. Ahí, cuando tú le das a esa función, te despliega, pues, como una lista, y empiezas a ver perfiles de estas mascotas en adopción por medio de alguna institución. Y ahí mismo tú le das, este, solicita de adopción, se le manda tu información y te contacta, de hecho, de dicha institución para realizar el proceso y que puedas, pues, adoptar al perrito que te ha dado ahí. Claro. Pues, sí, es que hay tantas instituciones y tantas personas también que tienen refugios de perritos, ¿no? Sí. Hace, bueno, la semana pasada estaba viendo que la señora, no sé si ustedes vieron la nota, Wanda Zeus tenía muchos perros y, bueno, le dio otro infarto cerebral desafortunadamente. Y, bueno, todos estos perritos, afortunadamente, ya se repartieron porque, bueno, ella sí cuidaba a muchos, ¿no? Tenía como un pequeño refugio en su casa, ¿no? Sí, y esperemos que también ahorita muchas asociaciones se motiven para ponerse en contacto con nosotros y que, pues, también nosotros seamos un medio para que ellos puedan dar en, a mostrar sus perritos, todos los perritos que tienen dentro de sus asociaciones y que puedan tener un hogar. Claro. Pues, muy bien. Y también, bueno, también me llamó mucho la atención lo que tú comentabas, Isaí, de el área que tienen ustedes de servicios, de que se pueden anunciar y de forma gratuita, que es lo mejor, ¿no? Sí, este, dentro de la aplicación te encuentras un directorio. Este directorio, pues, como lo mencionó Vicky, tiene desde veterinarias, estéticas, repostería, accesorios, comida, hasta servicios funerarios. Todos estos, valga, todos estos negocios que se suman al A pueden aparecer ahí y lo novedoso de esta función es que funciona por lo que llamamos geolocalización en tiempo real. Que si tú la abres aquí en este momento y seleccionaste, no sé, la categoría de veterinaria, te va a dar la que está más cerca a ti. O sea, la puedes encontrar a lo mejor a un kilómetro o 200 metros, porque día a día igual lo que aumentamos es el número de empresas que puedan estar ahí. Esa permanencia es gratuita, puedes estar ahí en el directorio, pero, pues, sí les ofrecemos otras cosas como para exponerse más, porque a fin de cuentas, Doc, yo he concentrado a una comunidad, pues, sí, enfocada a ellos y estos negocios pueden encontrar algo ya más específico. Entonces, somos un buen intermediario para, pues, que encuentren las personas algo de calidad y lo necesario y ellos, pues, personas que, pues, no los conocían. Exactamente, y de forma gratuita para ambas partes, ¿no? Sí. Eso, eso es muy bueno, ¿no? Sí, es muy bueno porque, aparte, todas las empresas, pues, van a llegar realmente al público que ellos necesitan llegar, ¿no? Claro. Y hoy en día también el mercado en mascotas es uno de los sectores que más está en crecimiento y que también, pues, dentro de la economía del país es de los más fuertes ahorita. Exactamente. Y va aumentando, ¿verdad? Claro, sí, está en aumento. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque mucha gente ya no quiere tener hijos, ¿no? Sí, es correcto. Tener peludos o gatitos, ¿no? Sí, creo que las nuevas generaciones están cambiando también y evolucionando su visión y sus metas. Y, bueno, también nosotros ser parte de ese mercado nos ha funcionado muy bien. Claro, yo recuerdo, chicos, que, por ejemplo, ibas a estas grandes tiendas de cadenas y, por ejemplo, el pasillo de gatos era nada más un pasillo. Ahora ya son dos pasillos de gatos. Sí, ahorita ya te vas a cualquiera y está su sección, o sea, ya son tres, cuatro pasillos y de todo. O sea, comida, ropa, accesorios, hasta medicamentos. Los juguetes, ¿no? Los juguetes, o sea. Para que se suban, ¿no? Ajá, los premios, hasta, digo, la repostería igual, con ellos, pues, ha crecido también un poco más. Porque, digo, no comen harina, lo que nosotros, pero así lo han desarrollado tanto que, pues, encuentras de todo. Y para los peluditos hay como cincuenta mil marcas, ¿no?, de alimentos, ¿no? Ya no sabes, dices, bueno, pues, ¿y cuál será la mejor, no?, de tantas. Y lo más increíble es que, o sea, apenas estaba leyendo algunas notas y hay empresas que son de comida para humanos que han estado entrando en este nuevo mercado. Apenas leía que cierta marca de café entró en el mercado canino y tú puedes ir, pedir tu café y te dan, este, y pides la bebida para tu perro. ¿En serio? Sí, gratis. Entonces, es algo que, pues, ahorita está mucho en tendencia y, pues, también para nosotros es un gusto poder ayudar a estas empresas para crecer. Más que nada también a las pequeñas, ¿no? Claro. También, por ejemplo, bueno, son divididas las opiniones, obviamente, pues, yo respeto cada opinión de cada persona, ¿no? Sí, claro. Pero, por ejemplo, aquí por el World Trade Center, que estamos cerca de aquí, hay un restaurante donde tú ya puedes llevar a tu perro. Porque, bueno, pues, no pueden entrar perros peluditos a los restaurantes. Hay gente que dice que lo que están haciendo es que a los perros los están humanizando, que eso no es correcto. Hay gente que dice, yo quiero salir a pasear con mi perro, quiero ir a comer y, pues, ¿por qué no lo van a recibir, no? Claro. Entonces, bueno, pues, cada quien tiene sus opiniones muy válidas, pero esos negocios ya están en aumento, ¿verdad? Sí, ya creo que tenemos que empezar a abrir nuestra mente y también, pues, las empresas tienen que evolucionar y empezar a entrar en el nuevo mercado. Exacto. Entonces, esto también les da oportunidad de crecer a ellos. Claro. Y qué mejor anunciándose, pues, con ustedes, ¿no? Sí, sí, pues, ahorita tenemos proyectos en los que, pues, dentro de ellos está ayudar más a las empresas para que, pues, puedan seguir posicionándose. Ah, muy bien. Pues, sí. Y eso de los servicios médicos también a mí se me hace formidable porque, la verdad, a veces ya no sabe uno ni para dónde correr, ¿no? Sí, mira, como tal, nosotros siempre que publicamos esta parte de orientación médica gratuita, sí les hacemos mucho énfasis a nuestros usuarios, que como tal no es una consulta médica, nosotros como dueños responsables, pues, de un perrito, tenemos que llevarlo para que un médico veterinario, pues, realmente lo pueda revisar como se requiere. Entonces, ¿qué es lo que hace esta sección? Nuestros usuarios marcan al apartado, se llama mascota font, llamas y te atiende un médico veterinario al cual tú le tienes que proporcionar un número que viene en esa sección, que es tu ID de usuario. Ah, ok. Entonces, el veterinario te va a preguntar el ID de usuario, tú se lo proporcionas y te puede resolver cualquier duda en cuanto a vacunación, desparasitación, nutrición, son dudas muy básicas. Igual, en alguna calidad de urgencia, lo más recomendable, pues, es que sí puedan llevar a sus perritos a que les den atención veterinaria oportuna. Claro. Sí, como tú bien dices, a veces, pues, nada más que te digan qué hacer, ¿no? Porque a veces no sabemos qué hacer en el momento, una emergencia, ¿no? Y bueno, estamos viendo en la pantalla al buen Hachi, miren, ya comió, ya está muy tranquilo, muy a gusto, dice, ahora sí, lo que quieran. No se ha quitado el gorro, raro, porque odia todo eso, pero se está comportando bien hasta eso, miren. Mira, Hachi, allá, allá, mira la cámara. Eso, mira. Ay, muchachos. ¿Y a ustedes les gustan los perros? Obvio. Sí, sí, claro. ¿Cuántos tienen? No, yo más tengo uno. Igual, de hecho, fue rescatado así. Ah, qué bien, muy bien. Entonces, que ni siquiera se había enterado de que habían tenido camada, pues, ahí quedaban los cachorritos y, de hecho, mi mamá fue quien los rescató y los llevó a la casa. Ah, qué bueno. Hablando, lo que decías tú, Vicky, de la temporada que viene de hacer conciencia de los regalos, que no regalen perros, no compren animales para regalar, porque no saben si a quien se lo está regalando se puede hacer cargo de estos animalitos. Y aunado con, bueno, estamos un poco lejos de la villa, pero viene la temporada del 12 de diciembre también, donde desafortunadamente vienen mucha gente, bueno, no es desafortunado que vengan. Lo desafortunado es que mucha gente que viene deja a los cachorros en la basílica, ¿no? Ha habido cajas así enteras de cachorros que los dejan, o que se traen a sus perros y ya no los regresan y los dejan ahí en el atrio de la basílica de Guadalupe. Y, bueno, afortunadamente hay una fundación muy cerca de ahí, no recuerdo cómo se llama, pero ellos cada año rescatan a estos perros. Sí. Pero son más perros y más y más y más y más y más. Sí, es lo que te comentaba. Se vuelve un problema también de salud pública, porque desgraciadamente estos perritos no están esterilizados. Y, bueno, empiezan a reproducirse sin, pues, sin ningún control. Y el problema es que, pues, existe el maltrato animal, ¿no? O sea, hay muchas personas que tienen, pues, no tienen agrado hacia los perritos. Y cuántos casos no nos hemos encontrado últimamente de maltrato animal, de asesinato animal incluso. Entonces, yo sí invitaría a todas las personas a que si cerca de donde ustedes están viviendo, en su trabajo, en algún lado, ven a un perrito, pues, que lo reporten para que, pues, se pueda canalizar con alguna asociación y puedan también encontrar un hogar. Claro. Estos peluditos. Ok, perfecto. Pues, chicos, vamos a un corte y regresamos. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. Antid Antid Hidratación میں Hidratación Chau. Chau. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv Astele.tv Amigos, regresamos aquí. Pues miren, esto está muy interesante de esta red social para peluditos. Y bueno, yo les quisiera preguntar qué es referente con los paseos, los recorridos. Ok, mira, dentro de la aplicación que se llama Recorridos, en la cual tú puedes registrar el tiempo, la distancia y la ruta que realizas en dicha actividad. Ajá. Con cualquier tipo de fin de régimen que lo tengas, ya sea por el tema de entrenamiento, por el tema de distramiento o incluso por simplemente ejercicio. Porque igual yo llegué a escuchar una nota, perdón, leer una nota. Sí. Que cuando tú acostumbres a tu mascota, pues a cierta rutina de paseo de esta calle y esta calle y esta calle y se llega a extraviar, es probable que lo puedas encontrar en esa ruta. Ah, ok. Está útil la función, digo. Claro. Y luego, miren, si están como este, le hace falta a la dueña y al perrito caminar mal. Porque los dos estamos como medios gorditos, ¿verdad? Entonces, eso es muy bueno, ¿no? Sí, de hecho, sí. Digo, la función sí les la utilizan mucho para registrar sobre todo el tiempo. Porque creo que también les recomiendan a las mascotas mínimo unos 30 minutos de ejercicio. Entonces, a ver, vamos a ver si estoy saliendo por lo menos los 30 minutos que me piden o solamente fui a las tortillas y fueron dos minutos, ¿no? Ese Hachi que no oye, que eso no le gusta. No, pues tendrías. Tendrías por qué, Hachi. Así es. También lo que puedes hacer en esta sección es registrar tu visita. Ah, ok. Si tú vas a un café o a un lugar donde puedes entrar con tu perrito, lo registras. Y obviamente esa información le es útil a la comunidad porque pues ya sabe a dónde puede ir también con su perrito. Claro. Y que no le van a, no va a tener que dejar a su mascota en su casa encerrada. Exactamente. Claro, porque bueno, aquí en México estamos acostumbrados a que los perros guía son los únicos que tienen acceso, ¿no? Exacto. A todos los lugares, ¿no? Pero estos chiquitines ya van a poder entrar, ¿verdad? Sí, sí, aparte México, la Ciudad de México sí es una de las ciudades más pet friendly y seguida de Monterrey. Ah, ok. Son de los estados en los que hay más establecimientos para que puedas accesar con tu mascota. Ah, ok. O sea, Monterrey es el que hay más lugares. Sí. Primero está Ciudad de México y luego está Monterrey. Y luego Monterrey. Ah, mira, qué interesante. Fíjate que cabe destacar que Monterrey está a la vanguardia, ¿verdad? De todo esto relacionado con los animalitos. Porque, bueno, rápido les comento, hace tiempo hice un programa de los caballitos estos que recogen basura y fierro y todo eso. Y Monterrey es el estado donde se aplicó y quitó a estos caballitos y puso motonetas. Qué bueno. En San Pedro y en varios, en Apodaca, pusieron motonetas patrocinadas por unas empresas y les buscaron dónde poner a estos caballitos ya cansados. Pero me llamó mucho la atención porque Monterrey es el que se aplicó más. Después Jalapa, Veracruz y, bueno, aquí lamentablemente no se ha podido hacer nada. Pero qué bueno que me dicen eso de Monterrey. Sí. Qué bueno. Sí, es muy, muy gustoso porque es de las ciudades más, más concurridas. Ah, qué bueno. No, y con el calor que hace también, ¿no? Sí, pobrecitos. Así es. Y su casa encerrada. Así es. Oye, Vicky, ¿y tendrán alguna promoción o algo que venga? Sí, mira, pues invitamos a todas las personas a seguirnos en redes sociales. Estamos como, nos encuentran como arroba dog you up. Tenemos Instagram, Twitter y Facebook. En redes sociales acostumbramos a hacer dinámicas muy padres. Sí. En conjunto con nuestra aplicación móvil también. Ah, ok. En las cuales, pues, puedes participar y ganar grandes premios. Ahorita, próximamente, vamos a tener una dinámica en la cual el nombre va a ser Vacaciones Perrunas. Ajá. Todos los participantes van a tener oportunidad de poder ganar una estancia en un hotel Pet Friendly de Puerto Vallarta. Wow. Entonces, los invitamos a que estén muy al pendiente de nuestra próxima dinámica. Ahorita se acaba de lanzar una que se llama Todas las vidas valen y va, pues, obviamente, de la mano con el Día Internacional de los Animales. Ajá. Y por eso quisimos utilizar esta temática. Ok. Y te voy a platicar muy rápido de qué se trata. Sí, por favor. Para que, pues, también el auditorio pueda participar. Claro. Y lo único que tienen que hacer, pues, es mandar una foto de su perrito con alguno de sus amigos. No importa qué tipo de animal sea el amigo de sus mascotas. Y, bueno, así van a poder participar con nosotros para ganarse fabulosos premios. Ay, está muy bien para cerrar este año que ya se nos está yendo, ¿verdad? Sí. Ay, pues, me parece muy bien. Este, hay que entrar a la página, ¿verdad? Sí. O, bueno, a la aplicación. También a la página, ¿no? Porque la página también trae muy buena información, ¿no? Sí, todas estas dinámicas las comunicamos tanto por la aplicación, por el sitio web, las redes sociales, notificaciones de la misma aplicación. Entonces, pues, ya quien no participó. Es porque no quiso, ¿eh? Es porque no quiso. Claro. Pues, enterado está. Exactamente. Y, bueno, me quedé con lo de la página web también porque nos comentaban, ¿no? Que vienen muchos, este, eventos, ¿no? Ahora, próximos. Sí, en el mes de noviembre vamos a, bueno, ahorita vamos a estar en Pet Weekend. Ajá, Pet Weekend. En Guadalajara. Ah, ok. Entonces. ¿Cuándo es? Es el 7 y... No, 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 26 y 27 de octubre es este mes Pet Weekend en Guadalajara. ¿Qué es? ¿Como una expo? Es una expo enfocada precisamente para que encuentres de todas las cosas para tu mascota. Ah, ok. Y como se puede dar cuenta, tratamos no solamente estar aquí en la Ciudad de México. Claro. En otros estados también estamos haciendo el esfuerzo de llegar, que conozcan la aplicación. Claro. Otros negocios se llegan a sumar y, digo, la red está enfocada aquí en la Ciudad de México. Pero sí tenemos públicos de otros estados. Está, tenemos gente de Morelos, tenemos gente de Quintana Roo, tenemos gente de Querétaro, de Nuevo León. Wow. A pesar de que los esfuerzos han sido como concentrados, se ha difuminado muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, por eso estamos como que en diferentes eventos. Ah, ok. Y bueno, ahí en la página vienen todos los eventos que va a haber, ¿no? Sí. Sí. Ahí vienen anunciados. Y bueno, también próximamente vamos a estar en la edición de Camp Fest, que es Dog Running, una carrera en la cual puedes participar con tu perrito, para que también se encuentren al pendiente. Y regularmente, pues, también damos algunos kits a nuestro público que se registre. Ah, ok. Ok, perfecto. Y hablando de kits, aquí Vicky y Isaí nos trajeron unos kits, ¿verdad, chicos? Sí. Unos pequeños regalitos. A ver, cuéntenos, cuéntenos, por favor. Bueno, por ejemplo, mira, a ver si nos lucimos muy bien. Ah, ok. Sí se vieron bien, ¿eh? Sí, 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 claro que sí. Son pequeños detallitos, pero pues. Claro. Entonces, yo lo que cuenta. Déjenme decirles que ellos siempre tienen detallitos. ¿Ustedes van a su stand? ¡Ay, no! Sí, mira, ahorita son pequeños detallitos que tenemos para ustedes son. Esos yo no los había visto. ¡Besos! Sí, estas son una pelota para la mascota. Bueno, y el Hashi está súper apuntado, ¿eh? Unos promocionan, mira, el cuadernito, el calendario, la libreta. Mira, para, por ejemplo, los perritos tenemos lo que son los huesitos. Ajá, ok. O sus bolsitas y precisamente es el tema de. Claro, está súper bien. De recoger. Son pequeños detalles. Es un planeador, una libreta, un huesito. Ajá, mira. Una pelota y su lanzador. Ah, ok, perfecto. Un pequeño antiestrés. Ajá. Para que se lo avienten cualquiera de las dos. Unos repuestos de bolsa y pues un bluxito de notas. Ah, está muy bien. Y su calendario. Y una pluma. Ah, ya ves, para que apuntes ahí todo. Sí. Su blog de notas. Todo súper bien. Uno separado para los libros. Claro. Este viene muy, 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 muy bien armado para ellos. Exactamente. ¿Y cómo se van a ganar nuestros amigos ese kit? Bueno, pues las primeras seis personas que escriban vía inbox, ¿cuántos perfiles puedes hacer con Dogyu? Les vamos a obsequiar este kit. De la página de Facebook de la hora animal. Animal. Ok, perfecto. Así es que, amigos, apúntense para que tengan su morralito, que está muy bonito, con todos estos accesorios para sus perritos. Sí, están muy, muy bien. Muchas gracias, chicos, por haber traído esto. No, no es un pequeño detalle para ellos. No, y por favor, cuando vayan a un evento y los vean, acérquense, porque les va a convenir. Sí, siempre tenemos un detalle para ellos durante algún evento. Claro. Entonces, nunca se van con las manos vacías, acceden a la aplicación, que es una maravilla. Claro. Y, pues, vienen más cosas también. Así es. ¿Nos podrías enseñar la aplicación en tu celular? Sí, claro. A ver, dame un segundo. Es súper fácil bajarla, ¿eh? Sí, está disponible tanto Android como iOS. No hay tema. Igual es gratuita porque luego preguntan. Claro. ¿Sí se va ahí? Sí. No. Ahí está. Por ejemplo, ahorita lo que tenemos aquí es el News Feed. En News Feed, pues, vemos que se publican desde las fotos, algún GIF precargado. Y en este caso, pues, no se dan likes, se dan huesitos. Ay, eso también me encantó. Por favor, díganlo de los huesitos. Sí, eso está súper cool, la verdad. Sí, llama mucho la atención. No vas a, digo, puedes interactuar con todos, vas a poder abrir sus fotos, verlos, seguir a tus perritos, ¿no? Claro. Mira, aquí está la parte de orientación médica que te decía. Aquí está una línea a la cual tú puedes llamar y, pues, te van a dar el servicio. Claro. En la parte de alerta cometa, tú reportas a tu mascota como extraviada o aquí la pones en colaborar y vas a ver los perritos que están extraviados en tu zona 5 kilómetros, que es lo que te decía. Claro. En la parte de adopta, aquí está el listado que les mencionábamos. Aquí vas a poder entrar a alguno y poder conocerlos. Vas a poder ver sus fotos, sus características y aquí abajo está el botón para que solicites la adopción y la asociación correspondiente, pues, va a ser el proceso de adopción. Ah, súper bien. Acá está la parte de recorridos. Ajá. Para que tú lo ubiques en el mapa. Claro. Conozcas lugares cercanos en general de la zona y, pues, vuelves a registrar algún recorrido con la mascota. Ve. Aquí ya empieza a registrar tanto el tiempo, la ruta, la distancia. Así es. Y los puedes ir guardando como tú quieras. Ah, ok. Y acá abajo está el directorio de servicios. Encontra desde la veterinaria, el adiestramiento, la estancia, eso también lo están buscando mucho. Sí. Este, los cuidados, etcétera, ¿no? Y aquí está lo que te decía, que cuando tú seleccionas una categoría, en automático te da el más cercano a ti. O igual existen los filtros para ponerlo por la ciudad y el estado, porque es lo que te decía, tratamos de estar en, no solo la Ciudad de México, en otros lugares. Claro. Si estás en provincia, estás en el sur, donde sea lo puedes localizar. Perfecto. Y tú en cualquier negocio dándole, vas a poder ver toda esa información, todo, así, contacto, dónde está, qué hacen, y calificarlos con el fin de valor del servicio. Wow, está súper completo. Tiene muchas cosas, digo, está súper sencilla de utilizar, es muy intuitiva y pues yo creo que van a explorar muchas más cosas cuando la hagan por ellos mismos. Claro que sí, pues los invitamos, amigos, por favor, inscríbanse, no se van a arrepentir, es una herramienta muy útil, ¿verdad? Sí, 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 digo, vienen más cosas, tenemos muchos proyectos. Muchas sorpresas, ¿no? Y lo van a poder ver más adelante, la verdad. Ok, perfecto. Pues no sé si quieran agregar algo. Pues que esperamos que todo el público que nos está viendo pueda descargar la aplicación, que sea de mucha utilidad para sus perritos, y bueno, la aplicación les va a ayudar mucho a saber cómo cuidarlos también. Nosotros tratamos de subir seguido tips, cómo cuidar a tu perrito, cómo adiestrarlo, entonces todas esas cosas a nuestros usuarios les ayudan mucho para que puedan cuidar de mejor forma a sus perritos. Entonces, claro. Sí, de todas formas siempre les damos atención, por ejemplo, si tienen dudas en cuestión de cómo instalarla, cómo traer el perfil o cómo suena una función, sin problemas, pues por redes sociales o otros medios que tenemos les podemos ayudar. Porque sí llegan a mandarnos muchos mensajes, ¿ves, qué quiere hacer esto? Y pues les explicamos, porque no hay problema, al contrario, es para que puedan hacer algo que fue hecho para ellos. Claro. Pues a mí me encanta porque son puros chicos muy jóvenes, muy entusiastas y que aman a los peluditos. Sí. Y pues chicos, no me resta más que darles las gracias por haber venido el día de hoy y estar con nosotros. A ti muchas gracias por invitarnos. No, ¿de qué? Y pues esperemos vernos muy pronto por ahí por los eventos. Sí, claro que sí. Los vamos a saludar, ¿verdad? Y me falta hoy ingresar otros dos perfiles. Sí, es el de Hachi, nada más suelta en los otros. Ya está, el de Hachi. Miren, a Hachi se portó muy bien, no podemos decir que se portó mal. Hachi, muchas gracias por haber estado aquí y portarte tan bien. Hachi es un perrito de siete años, muy lindo, muy intrépido, lo ven muy tranquilo, pero es muy juguetón. Y pues bueno amigos, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, los esperamos el próximo lunes, cada lunes con un tema diferente. Les comento que ya está confirmado el programa del día 28 de noviembre con el capitán retirado Javier Juárez, donde pues va a traer a uno o varios perritos, no sé, para detectar el cáncer. Va a ser un programa pues muy especial, ese programa, se los recomiendo como todos. Ya tenemos cubiertos de aquí a enero, de todos nuestros programas, afortunadamente ya tenemos la agenda. Y bueno, pues ya no queremos agendar más después de la primera quincena de enero, porque bueno, no sabemos qué pase. Pero ya tenemos todos los programas, viene también nuestro capitán Juan Carlos Da Silva, Danatología, es la segunda parte del programa que pasamos en mayo. Y bueno, tenemos muchos, muchos programas nuevos. Y pues muchas gracias, hasta la próxima. Gracias chicos. Haztele.tv Haztele.tv Haztele.tv